El gobernador Félix Salgado. Muchas gracias, señor presidente. En Puebla ganó el compañero Miguel Ángel Barbosa, ganó Morena, no ganó el PAN. Pero además el PAN está moralmente descalificado. Quieren gobernar Puebla como una monarquía, el señor, la señora. Y ahora si dejan a la señora, va a haber primer damo en Puebla. ¿Qué es eso? No ganaron, perdieron. Y mire, una porquería en Puebla la elección. La compañera senadora está planteando la creación de una comisión especial. Y aquí, en la sección segunda de las comisiones especiales, artículo 119, fracción 2, dice las comisiones especiales se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta. En ningún caso tienen facultades para dictaminar, pero sí se pueden crear las comisiones, compañero senador. A ver, senadora Kenia... Sí se puede, de acuerdo al reglamento. Pero ¿a qué le tienen miedo, senador? ¿A qué le tienen miedo? Hay que integrarse en la comisión, hay que integrarse. Permítame, por favor, senador Félix Salgado. Es más, hay que ir todos a Puebla para que no nos cuenten. Vamos. Senadora Kenia López, sonido en su escándalo, por favor. ¿Para qué efecto? Permítame tantito, senador Félix Salgado. Gracias, presidente. Para solicitarle a usted, de manera respetuosa, pueda seguir el discurso del senador y pedirle que no ocupe esos señalamientos. Me parece que el decir que habrá un primer dama es una falta de respeto. Y esta institución, permítame, senador, presidente, y esta institución está para velar por los derechos de las mujeres y de los hombres. Eso que acaba de suceder me parece que no lo podemos permitir en un recinto como este. Le pido a usted, presidente del Senado, pueda, con su jerarquía como presidente, hacer valerlo. Reitero, reitero mi respeto a todas las mujeres, reitero mi respeto a todas las mujeres. Lo que yo dije, fíjense bien, es que en Puebla pretenden gobernar como una monarquía, heredando el gobierno a la familia. No se puede, señoras y señores, esta no es una monarquía, esta es una república que tiene leyes, que hay moral y que hay ética. Y como decía Francisco I. Madero, que aquí está uno de sus descendientes muy respetable, sufragio efectivo. Que haya sufragio efectivo en Puebla, no le saquen, hay que ir, hay que formar la comisión, porque es para salud propia de quien con legitimidad quiera llegar a gobernar el Estado heroico de Puebla. Gracias.